Muy buena, estoy con una vez nuevo K75, si la conocéis ya sabéis que se ha restaurado entera En este vídeo vamos a hablar sobre salir solo en moto Si seguís mi canal, os veis unos pocos vídeos Salvo cuando he hecho viajes, que he viajado con mi hermana Bueno, muchos viajes también he ido solo Veréis que todas las rutas que he hecho, eso os repito, viajes cortos y otro tipo de viajes también Lo he hecho solo Con esta moto, bueno, con la que vendí del 91, con esta todavía no he hecho ninguna ruta larga ni viajes Pero ya haré, con la otra 91 pues muchísimas rutas solo Con la Dominator por todos estos campos por allí, en fin, muchísimo más lejos Solo, vamos a hablar sobre ir solo en moto Es peligroso, no es peligroso, tiene ventajas, tiene inconvenientes En fin, lo que yo opino sobre ello Si vosotros pensáis en otras cosas, pues la dejáis ahí abajo Porque aquí somos cada uno libre de opinar lo que queramos, ¿no? Pero es lo que yo opino sobre salir solo en moto Venga, empezamos con el vídeo Pues eso, como digo Salir solo en moto Yo normalmente salgo solo en moto He salido con gente He tenido épocas de salir grupos de moto A otras carreteras Por allí, Yunquera, Elburgo La carretera de San Pedro de Alcántara Ronda, por aquí por los montes de Málaga Por aquí por la Axarquía En fin, un montón de carreteras La carretera de la Cabra, la carretera de la Costa Típicas carreteras para los que nos vemos en moto aquí en Málaga ¿No? He salido con grupos Y bueno, pues también he ido a concentraciones Que es otra cosa de las que también hablaremos Y bueno, pues mi opinión personal sobre salir solo en moto Yo prefiero salir solo en moto Por eso la mayoría de mis vídeos son solo Hay raros vídeos, algunos haciendo trail Quizás, pero muy pocos Normalmente voy solo ¿Por qué prefiero salir solo en moto? Pues porque saliendo solo en moto Puedo hacer esto que estoy haciendo ahora mismo Grabar Pero no simplemente porque me gusta grabar Contaros cosas Hacer vídeos y tal Me gusta editar y subirlo y tal Pues porque a veces yo voy en moto Que voy a mi ritmo Eso es otra cosa Yo voy a mi ritmo Que suele ser lento A mí no me gusta correr Yo para correr Pues cojo la IZ Me voy a hacer motocross Y en los circuitos sí que corro Desde pequeño, ¿no? Ya sabéis que desde el 95 hasta el 2000 Estuve compitiendo El Campeonato de España y Andalucía De motocross Quizás sea por eso mi percepción Sobre correr en la vía pública Que no le encuentro sentido Y es muy peligroso Y por eso lo critico tanto Pues porque estoy acostumbrado Desde pequeño en los circuitos Me gusta y solo Y bueno, pues voy lento Voy a mi ritmo Voy a hacer gilipollas Como van mucho Y bueno, pues Que no quiero grabar Bueno, pues me paro Y miro ese camino O si estoy en una sierra por ahí Y encuentro un jabalí O un ciervo Pues me paro Y luego veo O saco la cámara refle O el móvil Y le hago fotos Esos son cosas Que yendo en grupo Pues no Porque en grupo Al final se mantiene un ritmo Normalmente el ritmo Del que más corre O del que menos corre Eso es otra frase Que me dijo alguien Otro día Que me hizo mucha gracia La frase o frases Venía a decir Algo así Como que cuando vas solo Vas a tu ritmo Cuando vais dos Vas al ritmo Del más lento Y cuando vais tres O más Pues vais al ritmo Del más rápido O algo así No me acuerdo Si leo la frase Y me he equivocado O lo que sea La estaré dejando aquí Escrita Pero la verdad Es que tenía razón Esta persona Es un motorista De hace mucho tiempo Aquí en Málaga Y a esa persona A su vez Se lo había dicho Otra persona Que todavía lleva Muchísimo más tiempo En moto Así que no son tonterías Lo que os cuento Es cierto Por eso a mi me gusta Ir solo en moto Me paro Cuando me da la gana Y voy A mi ritmo Que no es de arriesgar Obviamente Que si Que en moto Va sobre dos ruedas Te puedes caer siempre Obviamente Pero arriesgando un poquito Y con motos de estas Que no son para correr Ni para hacer más jara Pues las probabilidades de caerte La verdad es que se reducen bastante Lo mismo pasaba Con la Honda Dominator Que me he hecho Pues todos los caminos Que hay Entre 160 grados Pues lo he hecho Con la Honda Dominator Si habéis visto Ruta en Vía Con la Honda Dominator Pues voy solo Pues lo mismo Pues porque voy por el campo Tranquilo Como acordáis Si veía en mis vídeos Con la Dominator Que decía yo siempre Pistoneando Un pistón así de gordo Que tenía la Dominator Iba pum 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 Por los carriles Que yo llevaba ruedas trail Lo llevaba ruedas de taco Y iba sin armar jaleo Sin levantar casi polvo Sin romper el terreno Saludando a todo el mundo Si veía a un animal Me paraba A un lateral Para que bajase Alguien con un caballo Un burro Lo que sea Y así Fijaos que camino Más chulo por ahí Sube por allí Sube por allí Sube por allí Por allí Por allí Y cae hacia la loma Que ya por atrás Y por allí igual Y por allí Bueno Pues eso En el campo todavía Hay que ser Más respetuoso Porque Porque cualquiera Que tenga una finca O lo que sea Pues rápido Llama al Seprona Total Aquí en Malaga No pasa mucha historia Pero en otros sitios Si que pasa Así que por eso Me gusta ahí solo Voy pistoneando Bueno Cuando tenía la Dominator Que por cierto He hecho mucho de Vero Pero bueno Ya expliqué los motivos De la venta y todo Pero al Charter Vero Siempre Una moto super polivalente Ligera Manejable La puede meter En cualquier lado Económica Fácil de reparar En fin Todo lo bueno Que se puede hacer Una moto Lo tiene la Dominator Lleva la primera serie Que arrancaba también a patillas Porque salía al campo Sin un arranque a patillas Para mí Un gran error Porque desde que sin batería Iba yendo solo Y la has cagado Así que bueno Pues por eso A mí me gusta ir solo Muchos de vosotros Tanto por Instagram Por aquí y tal Me habéis dicho Cuando ya terminase esta moto Que estuviese rodando A ver si nos juntamos A hacer una ruta No sé qué Y bueno Pues no me parece mal Pero a mí me gusta Salir solo Y bueno Pues por el tema Concentraciones Tal también No es mi estilo El rollo este De las concentraciones Ni las agrupaciones De un montón de motos Que luego otro va cortando Encendido Que luego otro va Quedando ruedas Con los capes Que suelen que no vean No es mi estilo Para nada A mí eso no me representa Nada de nada Y es por eso Por lo que ya Habiendo ido a concentraciones No me veréis más No me veréis En más concentraciones Y normalmente me veréis solo Con mi maletita Me echo mi fiambre Mi acuario Lo que sea Y me voy A recorrer Por ahí Andalucía España Europa Lo que sea Bueno Eso Me parece que ha quedado claro Que me gusta ir solo ¿No? Vale Ahora vamos a hablar Sobre los peligros De ir solo Bueno pues los coches modernos Creo También las motos Por ejemplo Las BMW Tenían una opción Creo que ya va Va a ser obligatoria A partir de no sé cuándo O no No sé Eso no sé Si era un motocito Algo Como el hombre al agua Este de las motos De agua Que si tú te caías O tenías algún problema Un percance Lo que sea Lo presionabas Y te ponías en contacto Con algo Para eso De socorro Esta moto No tiene nada Lo que yo siempre hago Cuando salgo solo Aviso a alguien Por donde voy a estar Por lo menos Ahora mismo Hay alguien en Málaga Que sabe Que yo estoy por la carretera Que va de Olías Que está allá abajo Lo ve el pueblo de Olías Yo vengo desde atrás De aquellas dos tetas Que veis allí Se verá muy lejos Con la GoPro Que se llama San Antón Vengo desde allá atrás He subido hasta allí A Olías Y he seguido subiendo Y sigo por la carretera De Comares Y voy a estar por aquí Esta mañana grabando Entonces alguien en Málaga Ahí que sabe Que estoy aquí Cuando salía con la Dominator A Los Montes de Málaga Igual Si salgo con la BMW A Los Montes de Málaga Igual Si voy con la BMW A San Pedro Igual Si estoy por la carretera A La Cabra Igual O la carretera a la costa Lo que sea Alguien sabe Que estoy por ahí A lo que sea También llevo móvil Llevo mis papeles Todo Bueno Pero bueno El peligro es salir solo Eso El peligro es salir solo Pues que Cuando sales solo Obviamente No puedes ir haciendo Si en moto No se puede hacer el capullo Pues yendo solo Menos todavía Pues porque Y tú Que vienes de aquella curva Haciendo el capullo Se te va la moto Y te metes Con el terraplén este Pues has liado Y más si te cae la moto Encima o algo Yendo solo Es un problema Si vamos con un grupo Pues bueno Pero Hacer el capullo Y montar en moto Olvidarlo Y hacer el capullo Montar en moto Y circular solo Veo todavía Ya sé que a la mayoría De vosotros No A la mayoría de vosotros Os gusta salir Al menos dos motos Un grupo Lo que sea A mí me gusta salir solo Bueno No sé Ser es raro Pues sí Pero me gusta Ya mi ritmo Me paro Grabo Hago fotos Miro el paisaje Que por cierto Ahora se está poniendo Ya muy feo Con el verano Todo muy seco En Málaga Es así Los que veis por el norte Pues me dais un poquito De envidia en ese aspecto Y ya está Pues no corro Voy por estas carreteras Y pone 50 Bueno pues ahí a 50 A lo mejor es difícil Pues a lo mejor voy a 60 O a 70 Pero vaya No es rectita Luego pues las curvas por aquí Pues soy un cagado Estoy acostumbrado Al motocross Que tira la moto A la rodera Y agarra y tal Y aquí no hay rodera Y puede haber gravilla y tal Así que voy muy lento Por cierto Juego con el embrague Que no se olvide Ninguna moto Estoy un poquito más Un poquito resfriado Se me nota Pero bueno Como me ha cortado Ahora me pondré Las chaquitillas Eso es lo que os quería decir En este vídeo El y solo en moto Algunos gustan Algunos no gustan Yo personalmente Desconecto un montón Yendo solo Incluso en los montes Tengo Estaría un sitio por ahí Que apagaba la Dominator Y me sentaba allí Tranquilo Me llevaba alguna merienda Algún segundo desayuno Y estaba en la gloria Así que ya está Por cierto Hablando de Dominator ¿Os acordáis? La Dominator Yo lo que es Las triberas del pasajero El 99% del tiempo La llevaba quitada Queda la moto más estética Y además Pues eso Siempre iba solo Y para el campo Pues mejor Cuanto menos chisme Mejor Así que ya está Hasta aquí va a llegar Este vídeo Os he dicho Porque me gusta Y solo Los inconvenientes que tiene El cuidadito Que tenéis que tener Y bueno Para mí Las ventajas Y los inconvenientes Pero siempre avisar A alguien Llevar el móvil Con batería Y todo Y el depósito Sobre todo si salía El campo El depósito Lleno Lleno Que os pasa lo que sea Lo que sea Por lo que sea Podáis volver a casa La carretera Pues al menos La grúa Os viene a recoger Pero en el campo Metido ahí abajo La grúa No se va a meter O bueno Ahí abajo hay un carril Por lo menos Pero si os metéis Más perdidos Bueno El depósito lleno Así que Así que ya está Mi cuenta de Instagram Aquí Arroba Nacho Acabe Seguro Ahí Malaga Malaga De fondo Malaga Está allí Allí está Ya la cala Y está la carretera Que sube Y hoy estoy por aquí Grabando vídeo Tranquilo A mi ritmo Grabando vídeo Y ya está Me gusta Montar moto Aprovecho Grabo vídeo Edito Lo publico Y ya está Me gusta Me gusta eso Hay gente que dirá Joder Ocho Es que Estás todo rato Parando A grabar vídeos No disfrutas la moto Pues sí Yo disfruto la moto Así también Algún día Pues no grabaré Y me meto Una fecha de kilómetros Pues también Pero bueno Hay tiempo Hay tiempo para todo Y ahora mismo Pues ya hace calorcito Ya tengo ganas Que llegue Final de septiembre Tal Que refresque Que a mi el verano Para montar moto La verdad que no me gusta Así que ya está Aquí arriba un vídeo Dejaré Y abajo a la derecha También El botoncito Para suscribiros Al canal Si queréis El cargador RS Que bonito A muchos pues No os gusta Pero a mi Estéticamente Me gusta Y además Con el manillar este Está diseñado De manera Que el aire Te lo quita de las manos El aire hace así Y te lo quita de las manos Es curioso Bueno Un saludo desde aquí Desde Málaga Ya sabéis Por qué me gusta Por qué me gusta Y solo en moto Te lo quita de las manos